Hola, ya nos conocemos, pero ahora quiero que me veas en todo mi esplendor. Yo me siento más verde, más intensa, más llena de experiencias, más perfumada y con mayores ilusiones, ahora que vuelves a pasear por mis senderos. Abre de nuevo tus sentidos, lo que conocías brilla ahora con más luz. Los aromas son más intensos. ¿Lo recordabas así? Adéntrate, escucha, pasea, siente, renueva tu pasión por los rincones mágicos, por la historia común, por las sonrisas amigas, la calidez y la amabilidad. Por la bruma, el cielo y el mar, por el paisaje que te rodea y que has estado añorando. ¿Estás preparado para el reencuentro? Va a ser emocionante tenerte de nuevo.